Hola, en este video te muestro la diferencia de realizar una compra bajo el programa de recompensas esenciales contra realizar una compra por pedido rápido en Young Living. Estoy poniendo una lista de diferentes aceites y este primer ejemplo es en pedido rápido. Simplemente te vas en el menú del lado izquierdo a pedido rápido o si estás en Estados Unidos a shop y vas agregando uno por uno. Te vas a ver el subtotal, vas a agregar la dirección de envío y el servicio que quieres para su entrega y le das paso siguiente. Aquí es solamente un ejercicio. Estamos viendo el total de 3,150.99 pesos si lo hago por un pedido rápido. Ahora me voy a ir a la opción de recompensas esenciales para comparar el monto total y los beneficios. En esta cuenta es una membresía que todavía no está inscrita al programa de recompensas. Entonces le doy proceder a registrar y voy a ir agregando uno por uno la misma lista de aceites esenciales que puse en el pedido rápido. En el pedido rápido se quedó guardado pero no se procesó. Solamente quise ver el precio total. Aquí estoy agregando cada aceitito que la lista me quede igual para poder hacer el comparativo del total del precio ya que también en recompensas esenciales que crece. El costo del envío es más económico en México. Si estás en Estados Unidos en cualquiera de los dos casos si tu orden es de 100 puntos 100 pb o más es gratuito el envío. Ahora me voy a ir a ver el resumen de todos mis productos. Como estoy dentro de recompensas esenciales aquí me voy a dar cuenta que pasa lo siguiente. Cuando yo llego a un monto donde ya empiezo a poder agarrar promociones me van a ir apareciendo aceititos gratis. En este caso me aparecen dos porque tengo el monto calificativo para obtenerlos gratis. Además aquí si te fijas el costo de envío es un poco más económico y en eso también voy a ahorrar. Después voy a proceder a guardar la fecha cuando quiero que se procese mi pedido mensual recurrente. Acuérdate que puedes modificarlo cada mes tanto de día y de los productos que quieres comprar. Vas a seleccionar una opción de pago. En este ejercicio yo voy a poner para pagar en Oxxo con Mercado pago cash. Quiero que sepas que hay una forma en que te llega un correo y tú puedes ir a pagar con eso al Oxxo. De aquí veo el resumen de mi total de la orden de mi total de mi total de mi total de la orden y si te fijas por esos 163 pb pues es un monto menor. Son 2.951.19 pero no solo eso. Acuérdate que llevo dos aceites gratis. Aquí puedo ver el resumen, puedo modificar la dirección, la forma de pago, etc. Incluso cambiar el día de procesamiento. Si quiero que se procese hoy mismo, le puedo dar clic en procesar hoy y así me aseguro que se procese. Puedo ir a verificar el historial de los pedidos y ver que ya aparece mi orden. No te olvides que antes de la fecha de procesarse tu pedido en el siguiente mes, debes entrar a modificarlo. Modifica tanto los productos que vas a ordenar como también puedes mover incluso la fecha, recorrerla a algún día del mes más tarde o incluso adelantarlo. Además, otro de los beneficios de estar en el programa mensual de recompensas esenciales o envíos automáticos de tus productos es que recibes 10, 20 y hasta 25% en monedero electrónico de cada compra que haces en cada mes. Eso se va acumulando en tu oficina virtual y en el futuro puedes canjearlo por productos gratis simplemente pagando el monto del envío. Además, otro beneficio que a mí me encanta de pertenecer a recompensas esenciales es que la compañía te premia por tu lealtad. Al cumplir tres meses continuos de estar en recompensas esenciales, te va a llegar un regalito sorpresa con dos aceites. Igual al cumplir seis, te llegará otro nueve y doce meses te llegará una mezcla especial formulada por Gary Young, nuestro fundador de Young Living. Así que son demasiados los beneficios para que tú hagas tus compras a través del programa de recompensas esenciales. Si no sabes cómo inscribirte o tienes dudas, puedes hablar al Customer Service de tu país o puedes pedirle ayuda a la persona que te ayudó a inscribirte a Young Living o la persona que te compartió este video. ¡Gracias! ¡Gracias!